A ver, lo importante no es salvar vidas, es cumplir con las cuotas de género. A ver. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Es con un hacha? ¿Eso es un hacha? En fin, qué miedo. Parece que en cualquier momento se le vaya a escapar la hacha y ¡pah! No tiene fuerza, ¿no? Cuando le digo a mi papá que no sé qué estudiar. Ya verás tú el desastre. Esto es un desastre. O sea, es mejor pasar y llevar internamente. También depende de los padres. Hay padres que son majos, ¿vale? Pero a veces no. Te inscribes en ingeniería, en medicina o en derecho, si quieres. Y si no, no es preguntar. Mi tío cuando le voy llorando con el chisme. Estudien lo que les guste. No porque tu pinche papá ha de ser un pinche ingeniero todo aburridote. Te diga, hijo, tienes que seguir el negocio de la ingeniería. Hay que hacer lo que a uno le guste y lo que le llene. No les diré quién soy. Otaku asiste a un evento de anime para ser pisado por las cosplayers. No lo veo tan raro, ¿eh? ¿Alguna habrá que vaya directamente? Niñas, ¿por qué los vatos viven menos? Vamos a ver por qué los vatos viven menos. Que, por cierto, hay una cuenta de Twitter que se llama ¿Por qué los hombres viven menos? Es una gozada, tenéis que verla. Maravilloso. ¿Por qué los vatos viven menos? Los vatos viven menos. ¿Parece daño? ¿Es pendejo? ¿Es pendejo? ¿Está jugando con una cobra de verdad? Madre mía. Vive, gracias. ¿Cómo estás? Una de agosto. Empieza el terror en España. No, por Dios, no. ¡No! Soy MAPI, la nueva estrella de RTV. ¿Lo vamos a pasar? ¡Pipa! ¡Hola, Twitter! Por favor, ya. No más MAPI. No quiero ver más a MAPI. Porque me recuerda... Que nos ha costado dinero a todos y me duele en el corazón. ¡Basta ya! ¡Basta! Por favor, por favor, por favor. Quiero que dejemos de dar vergüenza. Que encima es de Madrid. O sea, ahora si digo que soy de Madrid va a haber gente que me compare con MAPI mentalmente y diga, Ella también es de Madrid. Tengo que irme de Madrid algún día. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme.